Hola que tal a todos, bienvenidos al canal, yo soy Evil Master y esto es EVE Online en español, EV en idioma por supuesto en idioma y bueno pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante que es el reporte económico de marzo 2018 en el cual vamos a ver bastantes cosas muy interesantes como que The Imperium gana EVE Online. Providence queda totalmente aniquilado, destruido, desaparecido, borrado del mapa y Pandemic Hore pensaba que podía sacar más provecho de esa zona, de esa nueva región donde está y lo cual está haciendo todo lo contrario. Así que vamos a ver ese análisis en los reportes económicos y también vamos a hablar un poquito de la guerra o la batalla de un trillón de X destruido por parte de TES y Pandemic Legion y también estuvo la Norte, así que vamos a hablar un poquito de eso. Bien, vamos al mapa, vamos al mapa de soberanía, del lado izquierdo en la parte de abajo tenemos a The Imperium y en la parte de arriba tenemos a Guardianes de la Galaxia y en esta parte de aquí tenemos a Gemini, en la zona de Gemini tenemos a Pandemic Hore. Bien, ellos pensaban que esta zona era muchísimo más rica que la parte del norte en donde está Declin o al lado está Fate, ¿verdad? o Fade. Entonces ellos pensaban, ellos pensaban que iba a ser mejor trasladarse aquí y ahorita lo vamos a ver en el reporte económico que no es tan sencillo. No la tienen tan fácil puesto que en esta parte de aquí queda muy cerca JITA, el principal mercado de IF Online lo cual implica que muchas alianzas hayan hecho deployment. Al tener tan cerca JITA puedes comprar rápido las naves perdidas y puedes volver a atacar, puedes volver a atacar. Entonces no fue un... no sé no sé si fue una buena decisión de Pandemic Hore, pero bueno, ahorita lo vamos a analizar en el reporte económico y como les digo, el reporte económico no miente. Bien, vamos a... ahora sí, el reporte económico aquí tenemos minería por región y como les había comentado de Imperium, Ghana, Ghana IF Online tenemos minería, 14.600 billones en minería, en Delve, ¿vale? Entonces se encuentra Goose One Federation y aliados Declaim, está bastante interesante. Bueno, pues esas zonas son un poco... un poco este... vamos, prácticamente no se saca recursos de ahí. Providence. Vean a Providence realmente totalmente destruido. ¿Vale? Vamos a ver la siguiente imagen por medio gráfico de barras. Entonces aquí tenemos a Delve, tenemos a Quarius, ¿verdad? Vamos aquí al mapa de soberanía aquí tenemos a Goose One Federation aquí en Delve, ahí tenemos Fontaine y por supuesto en esta parte aquí también tenemos a Quarius. Entonces, ¿qué está pasando? Que Quarius está levantando, ¿no? Está subiendo en sus recursos, ahí está. Y muy interesante. Esoteria. Esoteria. Y aparece Fontaine también, por parte de Imperium. Aquí tenemos a Esoteria, es Tess. Vamos aquí al Dotland. La región de Esoteria la tiene Tess. Entonces, están haciendo buen trabajo los de Tess. Obviamente es una alianza más pequeña que Goose. Y obviamente aquí se ve reflejado, ¿no? En el reporte de minería. ¿Vale? Ahí tenemos a Esoteria. Bien, vamos con el NPC Bounties. Bueno, totalmente desproporcionado, ¿no? 11.261 billones. O sea, esto es impresionante. Providence, como les decía, se sigue rateando ahí los poquillos que siguen ahí. Pero bueno, totalmente destruido. Vamos a ver este Geminade. Vamos a ir a minería para hablar de Geminade un poquito. Vamos a buscarlo porque... Vamos a ver si lo encontramos. Vamos. No sé si ya lo pasé. Venal. Geminade. Y vamos al mapa de soberanía. ¿Quién está aquí? Pandemic Hort. Ellos decían, ¿verdad? Que iba a ser muy sencillo y que iba a estar súper bien esa nueva región. Ojo, muchas alianzas les queda muy cerca de Jita. Y obviamente pueden estar atacando constantemente a Pandemic Hort. En Pandemic Hort, inclusive hay un mensaje en Reddit que dice no los jugadores no entren a Pandemic Hort. Hay un montón de kills. ¿Quieres hacer PvP? Entra a Pandemic Hort para hacer PvP. ¿Sacar X? ¿Quieres sacar X? Tienes a The Imperium. Bien, vamos a... En el NPC Bounties ahora vamos a buscar a... Tenemos a Delve Branch. Está bastante bien. Esoteria. Quierius. Declen. ¿Verdad? Declen. Sí que ratean. Pero ¿qué pasa? Que... Que The Imperium en estos momentos se hicieron deployment oficial. No de toda la alianza, sino a algunos escuadrones de atacar el norte. ¿Vale? Entonces... Pues el norte también está siendo asediado por parte de Imperium, ¿no? Como le tocó hace algunos meses a Pandemic Hort. El norte en atacar a Declen, ¿verdad? En la guerra de casinos. Eso obviamente ahora nos toca a nosotros. Y obviamente en esta parte de aquí de Valley of the Silent, pues también están siendo jodropeados por parte de Imperium con algunos kills de supercapitales que ratean y que son... y que forman parte de los renters de Pandemic Legion y de la norte. Entonces, sí que la tienen un poco ya más complicada los disqueguardianes de la galaxia, ¿no? Porque no hace nada, ¿no? En esta parte de aquí, pues está bastante trucho. Vamos a decirlo así. El mineo y el rateo. Los reportes económicos, como les digo, no mienten. Así que bueno. Vamos a buscar ahora en el rateo, ¿verdad? Estamos en el rateo. Vamos a buscar el rateo, pero de... Gémine. Aquí tenemos Gémine y como podemos ver, pues no está haciendo lo que se esperaba Pandemic Hort. O sea, Pandemic Hort debería estar por lo menos a nivel de esotería. No está haciendo así. Por lo mismo, porque, vuelvo a repetir, queda muy cercayita. Entonces, muchas alianzas compran aquí y, obviamente, hacen deployment y hacen jodropeos, etc. Hacen mucho PVP. ¿Qué pasa con Pandemic Hort? También está perdiendo muchos freighters. No son de ellos o todos, sino que también son de alters neutrales que se están perdiendo en la ruta hacia Gita. Es que es súper fácil esa ruta. Es súper fácil perder freighters en esa ruta. Y, obviamente, Pandemic Hort sí que, obviamente, la está viendo medio complicada porque no es tan fácil, ¿no? Aquí se ve. Y en minería peor. O sea, vean dónde está, dónde estaba. Por acá. Vean dónde está. O sea, impresionante. O sea, minan más en Benal, ¿no? Purblin, Corazor, ¿no? Nestein, Syndicate, Tenalcatch, ¿vale? Y, bueno, pues, vamos a hablar un poquito de Providence. O sea, Providence ha quedado totalmente destruida la región. No hay economía en estos momentos. Y esto, al ser una de las alianzas grandes en números, Providence, pues, obviamente, se ve afectado el mercado de Amar. Bien, vamos a lo siguiente. Vamos a la producción. Y aquí está lo interesante. ¿Por qué digo qué? O por qué se dice en los reddits y en los blogs de Internet, obviamente, se dice que Timperium gana Evolein. Porque la producción que está teniendo Delve supera a la región de Forge, ¿no? Donde se encuentra Yita. La supera totalmente. O sea, la producción que se está dando en Delve es... Vean, ya hay una diferencia de 7 trillones. Más de 7 trillones. Es impresionante. O sea, 40 mil billones producidos. ¿Qué se está construyendo? Capitales. Bien, vamos aquí a la gráfica de producción. Y tenemos Esoteria. Miren, está haciendo muy buen trabajo TESA Allianz Plisignor. Ellos han sido siempre buena alianza. Así que no se esperaba menos de ellos, ¿no? Entonces, están haciendo muy buen trabajo. De Citadel, Lone Trek, de Forge. Y vean dónde está Delve. O sea, supera, ¿no? Supera al principal Traderhub de Imperio. Ahí está. Vamos a ver Geminade. No puedes comparar Geminade con Delve en producción. O sea, B, lo abismal que hay. ¿Vale? Vuelvo a repetir. Esoteria está bastante bien. Declane está bastante bien. Entonces, al estar bastante bien de claim, pues obviamente de Imperium hace el deployment y obviamente se ven afectados. Bien, vamos a ver lo que es la región de Providence. Providence queda totalmente destruido. Está totalmente muerto. ¿Vale? Este... Bien. Creo que ha quedado bastante claro lo que es el reporte económico. De Imperium sigue creciendo, sigue construyendo, supera el récord de Forge. Geminade no es lo que ellos pensaban que iba a ser, ¿no? Los de Pandemic Horde. El mapa de la parte de aquí arriba de Providence que está haciendo algunos escuadrados de Guns, obviamente están siendo destruidos algunos, algunas capitales y supercapitales de los renters de Pandemia Legion y de la Norte. Y obviamente aquí en Darnex, también Darnex lo tiene bastante, bastante complicado en el sentido de que están constantemente asediados por el Imperium. Bueno, pues bueno, ahí está lo que es Guardianes de la Galaxia contra una muy, 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 muy buena organización que tiene Guns One Federation. O sea, Guns One Federation se ha considerado una de las mejores alianzas a nivel organizacional. O sea, es impresionante el nivel que tiene de organización. Bueno, pues ahí está el reporte económico. De Imperium gana Infonline. Y por supuesto le mando, antes ya de despedirme y empezar a ver lo que es el último, los últimos comentarios acerca de la batalla de Test, pues le mandamos saludos a todos los hispanos que están en Initiativ. Ellos, yo siempre les tengo mucho respeto a todas aquellas corporaciones hispanas y todos los miembros hispanos de Initiativ porque son muy buenos aliados y siempre están constantemente luchando al lado de nosotros. Así que les mando un saludo a ellos, especial a todas las corporaciones hispanas. Bueno, vamos a... Yo se los dije, les dije a algunos amigos que estaban aquí en Providence. Pánsense al bando correcto y siguieron farmeando su ex y pensando que no iba a pasar nada. Y pues, ¿qué pasó? Que la región de Providence quedó totalmente destruida. Así que aquellos compañeros del juego que les mandé mensaje para que se unieran a nosotros, pues, no me mandes mensaje porque estoy enojado contigo porque no me hiciste caso. Vamos a esta parte de aquí. Bien, aquí está la batalla de Betes contra la Norte ni Pandemia y Legión. Bueno, ¿qué pasa? Que obviamente Pandemia y Legión, no voy a introducirme mucho en lo que fue la batalla en sí, sino que ellos piensan que son indestructibles o piensan que por llevar un montón de dreds o llevar un montón de capitales, piensan que son indestructibles y que nadie les va a hacer nada. Pues no, al contrario, test llevó una doctrina, una doctrina de S.H.I.E.L.D., veamos, Leviatán, Ragnarok, Wyverns, Hells, Revelation de D.P.S. y vean la cantidad de Phoenix que llevaron. Knackflar, D.P.S., Moros, ¿vale? Llevó doctrina de S.H.I.E.L.D., test. Y obviamente, ¿qué pasa? Que también test lleva lo que son, vean esta cantidad de Minokaguas, vean la cantidad de Quimeras que llevó, prácticamente fue una doctrina de S.H.I.E.L.D., más aparte, toda su logística. ¿Qué pasa contra la Pandemia y Legión y la Norte? Pues que la cagaron, así simplemente, porque nunca llevaron, nunca llevaron Logis. Al no llevar Logis y al llevar prácticamente a todos tus miembros de la Alianza a esta batalla y no tener una ayuda logística, ¿qué pasa? Que pierdes todo. O sea, vean los que se salvaron. Fue una batalla bastante impresionante, un trillón de X destruido, ahí lo tienen. Estuvo impresionante, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí le mando un saludo a los de Pandemia y Legión. Jejeje. A veces se pierden, ¿no? Bueno, vamos a ya despedirnos del video. Espero que te haya gustado. Le mando saludos a todos los suscriptores. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tus likes, por tus comentarios. Seguiremos subiendo videos, nada más que estamos esperando que entre el parche de Planetary Interaction. Vamos a seguir subiendo el video de las hermanas de Sister, ¿no? Que están un poquito olvidadas. Vamos a hablar acerca de las Epic Art, cómo hacerlas, qué te puedes llegar a ganar, etc. Para todos aquellos nuevos jugadores, yo les recomiendo que empiecen. Obviamente también vamos a hacer, aquí les adelanto, los siguientes videos. Que van a tardar un poquito en subirse porque se van a subir de golpe. O sea, no se va a subir uno por uno, sino va a estar ya toda la lista de reproducción subida de la nueva guía de inicio de If Online 2018. ¿Por qué? ¿Por qué se va a subir la nueva guía? Bueno, porque cambian algunas cosas. En la cuestión de industria, ¿verdad? De PBE, del botón de agencia, cómo buscar los agentes, cómo buscar las anomalías. Cambia, el juego va cambiando cada año. Entonces, si no mal recuerdo, yo les había comentado que iba a subir una guía de inicio cada año. Entonces, creo que ya es momento de subirla porque ya han hecho los cambios adecuados, ¿no? Que van a estar en el transcurso de este año. Entonces, para los nuevos jugadores, pues, que están viendo la guía anterior, pues, se quedan, o sea, sacan una porque dicen ahora, Oye, ¿y ahora dónde están los otros botones? O, ¿dónde está esto? ¿Dónde está aquello? Entonces, se va a hacer la nueva guía, pero, eso sí, no se va a subir un vídeo por vídeo, sino ya va en un día. Espero que esté todo subido para que puedan ver toda la lista de reproducción industrial, de militar, business, de exploración, Y, obviamente, ahí van a encontrar toda la guía 2018. También que vamos a subir la nueva guía 2018 de las incursiones. Les adelanto un poquito. Dado los cambios en capitales acerca del rateo con Fighters, pues, bueno, eso trajo a que, y con rateo con supercapitales también, eso trajo a que muchos jugadores de incursiones se metieran a 0-0 y empezaran a ratear en supercapitales y a ratear, obviamente, a Zacarix de esta manera. ¿Qué está pasando con las incursiones? Bueno, las incursiones siguen existiendo, pero, ¿qué crees? Que se sigue ganando igual que antes, o un poco más. Porque los implantes, los implantes de Concord están más caros. Al haber menos incursiones, obviamente, los implantes tienen que subir. Y eso es lo que está sucediendo. Si también el Plex sube, los implantes suben. Entonces, si las incursiones hay menos jugadores, menos flotas, menos LP, los implantes se disparan. Entonces, ahorita hacer incursiones es casi igual de rentable que ratear en una supercapital. Así. Solamente estás arriesgando una nave de 2.5 billones contra una nave de 30 billones, aproximadamente. ¿Qué es más rentable? A largo plazo, pues, hacer incursiones. Así de sencillo. Pero, ¿qué está pasando? Que las incursiones no están corriendo todo el día por la falta de jugadores que también están rateando con naves capitales. Entonces, yo, por ejemplo, tengo mi alter que hace incursiones y mi alter que ratean capitales. Entonces, sigue siendo rentable las incursiones. Y también vamos a subir lo que es la guía de incursiones 2018, que va a estar bastante interesante. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Tenga la mola y suscríbete. Chau, chau.